Es arte guapo que pasa gente, a ver aquí estamos con Diana Jungla, vamos a ver que tal chicos Ya sabéis que maestría sirven es en la descripción En un link, y pues nada, vamos a ver que tal Nos subimos lo que doble de primera, pero nos maximizamos la Q Estoy aquí jugando con... Isma, Goyo Y Dope Y luego un suscriptor Me subió la sin creerte, un botro del minion, vale, Gago? No, no puedo ver Los gilipollas me lo han subido sin Se nos ha quedado tontito el blue tío, cojones Tú tío, pero cuánto elixir gastaste? 90 elixir mi eh? WTF? Yo me he quedado sin elixir Se acaba de empezar la partida eh? Bueno vamos a ver que hay que estar con Diana Jungla Hace mucho que no juego con Diana chicos Siempre me gusta este campeón, siempre... Siempre me he visto bastante ratita La cabrona Dago, has subido a Jin? Que? Has subido a Jin a tu canal? Ah, Jin o Jin? Jin Jin Jin, si Si, bueno he subido a los dos, a Jin y a Jin Hay una maestría que es la polla con Jin La de tanque, pruébala, pruébala Si, que me la pillé en tanque Si, que me la pillé en tanque Y Garislet, lo que pasa es que luego perdí por mi equipo Ya, si, no? Siempre es el equipo, no? Mira a mi escuera hijo de mi, cabrón Siempre es el equipo, no? Anda, anda, anda Y asi, de sindera Sime Yo he visto Rizzes con la de tanque, si Si, la polla, es que robas vida encima y todo eso A ver, en top, uff, funcion Me hago el red y voy directo, vale? Vale A mi? Ah, no, iba a decir a top, pero si ves... No sé que está poseando, pero acabo de guardear el río. Yo acabo de las Arlae para esquivarle a una Q. Hostia, cuánto le ha dado en dos torres. Uf, no tengo mucha vida. Pero bueno, voy a top. Yo creo, hombre, siendo un ser. Es que tiene prender. Si tienes poca vida, mejor no vengas, eh. Vamos. Tú dale, tú dale, el nene. A costa, a mí. Tú dale, tú dale. Y voy para vos. Corre, 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 corre. Ay, no jodas, loco. Guardate la W. Para cuando muera. Tienes TP. Él no tiene TP, te puseo, ¿vale? Bueno, espera. Ah, no, qué coño, todo lo contrario. Aquí saco. Para, 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 para. Bueno, no, qué coño. Tendría que haber puseado. Porque la línea, la estampa contra la torre y pedía menos. Pero bueno. Adiós. Joder, macho. Tres veces se ha venido el saco. Nada, que está aquí saco el campeón. Es el saco, coño. No, yo también. Ni me he pipao. Nene, ni me he pipao. Se lo he dicho. Vale, tío, tranquilo, eh. Tranquilito, tío. Tío, quizás la semana que viene te regalará la skin de Twitch. Uuuh. Inocente. ¿Qué skin de Twitch? Inocente, ¿no? Mierda. Es verdad, hoy es el día de los inocentes y yo que quería preparar una cosa y lo pude preparar. Yo sudo. Yo estoy jugando feo por día de los inocentes. Ya, esto. Pan, 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 pan. Un saludo a Cristelán. Un saludo a Cegarra. Yoñi. Darka. Tururú, tururú. Dragona. Yo ahí lo dejo, eh. Dios, que me supero un nivel en metero. Y asco de Cindy, ya, por Dios. Eh, saco hasta aquí arriba. Vale, saco arriba, chicos. Te voy a subir dos, porque te tengo muy bajito en Curse. A ver, vas a subir a este. Vale, ya. A ver, hable. Abre, a ver, a ver. Hola. Ahí está, perfecto. Te ha puesto guarda aquí, donde tengo yo el mío. Ok. Y si hago, ¿sabéis por dónde puede estar? Por top. Estaba en top. Si aparece en algún sitio, es en el mío, imagino. Pero bueno, como está en torre. Mira, farm, al farm. Si está allí. Si está allí. Ay, ay, ay. Yo es que, uff. Ves, con Diana no me gusta bankear sin la ulti. Ya con la ulti ya sí, pero sin la ulti, como que no te creas que... Cion, cion, cion. Coño. Tindra es nivel 6. Tindra, dice. Ok. Pero que va a P, sí, o no, que... Va a P. Joder. No se lleva así de AP y me está reventando con la puta de los huevos. No, la verdad es que es una habilidad que el crack no tiene bastante daño. Estoy yendo a mi T, tengo ult. Vale, no, que coño no. Yo sí tengo ulti, eh. Ya, pero yo no. Va, venga, va. Si quieres, vamos. Pero ya sabes lo que es una Syndra con su ulti. Te vas trofando. No tienes más nada para combo. Voy, eh. Una, dos. ¡Ay, puto, coming! Yo morí. Te lo dije, tío. Mejor que no. Te ha comido el stun y no te ha podido mover ya. Ay, que buena. Tío, no. No, amigos, no. Yo te quiero. Mátalos, por Dios. Bueno, nos hemos escapado. Eh, Shaco ha gustado prender. Muérete. ¡Perra! ¡Muérete ya, coño! Joder, como aguanta la... Jodida. Bueno. Qué divertida es la vida. Va, y me he tirado. ¿Tienes assist? No, la verdad no. Ya va. Ya me ha sido tiempo. Tiene antes la ulti que la pongo. Que a lo mejor va a medio, eh. Acaba de la pongo. No. La costa en el red ahora mismo. ¿Se la podemos liar? En mi... Ah, en su red. No, no. Yo no tengo un go. La hizo. Uuuh, espérate. Pues te mata. Está ahora el Blue Up, eh. No, es mío, eh. Es para mí. Pero como me va a pascar, saco. Me he re... Joder, Jota. Ay, Dios mío. Primero va a partir el partido del día, chicos. No jodáis. No jodáis. Dios mío. Esa frutita, loco. Me la hizo. Vale, ahora sí. Me la aspiro. Tú... ¿Soy yo el chat se ve más pequeño? Sí, poetas. He minimizado todo el chat. Lo de último donador y tal. Lo de las redes sociales de la esquina. Que me lo dijo un suscriptor. Y bueno, ya me lo han dicho varios y tenían razón, yo creo. Estaba todo un poco muy grande, ¿no? Demasiadas cosas en pantalla y es igual. Yo creo que reduciéndolas así de tamaño está bien. No sé cómo lo veréis vosotros. Saludos a Missing, Tex, Nigren, Matías, Manil... Eh, saco arriba. Ok, ok, ok. Vale, eh... Atento, eh. También debe estar aquí. Te quiere entrar el torre. ¡Vamos! ¿Está o no? Sí, está bien. Se comió una W mía en el oculto. Estoy yendo, eh. Vamos a... Voy a tomar. Vamos, vamos. Que no sé qué coño... Cuidado, vete, vete. Que tiene lo de la esta. No, tío. Qué mierda, loco. Todavía haberme dejado a mí. Eso lo que me da. Uf. Y luego ya te he echado para atrás, apu. ¿Tienes TP? Vale, él no... Vale. Ahora no lo voy a tirar. Ah, lo acabas de tirar. Bueno, es que no lo voy a tirar. Pues sea todo. Sí, sí, sí. Él lo tiene después. Así que va a poner una... Hoy voy a jugar a Vayner. ¿Qué tal en bot? Bien. Dole para mí. Ah, va. Perfecto. Hoy voy a jugar full Vayner, tío. Llevo unos días sin jugar a Vayner. Vale, ese es ese mí. Síndra me viene porque se cree que le voy a robar el loot. ¿Qué cosas hacer ahora, eh? Sí, se ha ido. Y ha ido para arriba, claro. No, voy a jugar bicho este. ¡Coño! Tú, está aquí, eh. Estoy yendo, eh. Estoy yendo. Voy, voy. Avísame si quieres ulti. Joder, macho. Buena. Buenísima, tío. Ay, Dios mío, Zed. Soy muy bueno. Dámela, dámela. Joder. Ah, voy en tengo así, sí. Perfecto. Rambo, yo hago algo que va a morir. Heel que viene saco, eh. Segurísimo. Ay, me lo quería quedar. Vente conmigo. Vale. Vamos de la manita. Dame la manita. Dame la manita, coño. Chicos, chicos, nos hacemos esta vaina. No, pero dame la a mí. ¿Seguro? Sí. Arista desapareció. Eh, dragón para ellos. De igual, pues el heraldo para nosotros. Yo por detrás. Es que la funda o sea, no. Bien, yo por detrás. Paz, paz, paz. A ver, a ver. No sé, David. Pa'kin. Er. Yo diría que pa' mí, fíjate. Pero como veas. Hola, chicos. Hi. No me gustaría bastante. A mí me gustaría también. Pero como voy a felear, me da igual. Bueno, va, como quieras. Yo sigo diciendo que habría sido mejor. Pero vale. Vale. Tengo que buscarme así que detení. Bueno, no, ya leo. Dale. Te voy a mí, ¿eh? Te voy a mí. Voy aquí parada. Va, va a guardear. A guardear. No sé. Va, voy para allá. Vamos. Vale, estoy yendo, vale ¿Vamos? ¿Vamos? ¿Pero por qué te has hecho tan...? Que me stunea y me mata, algo Pero por eso mismo, te vas moviendo y no te stunea, tío Pero soy plata, tío Vaya de restia, soy plata Venga, dale Que me quita 174 con la puta, eh Pasadlo un poquito aquí a la torre, así de gratis Buena mazo, lo de un básico tocho de nuestra amiga, este Buena mazo, tío Shaco le ha gastado todo, no ha matado A ver, ¿qué puto daño es esto de la edición? Que me quita tiento y pico cada vez que la lanza Estoy yendo a top Argollo es puto Kami No tiene flash, no tiene prender Lo mato, ¿no? Mátalo ya Demasiado malo Yo digo que ahí te mata Tengo flash, tengo flash Es que lo peor es que... ¡Vamos, vamos, vamos, chicos! ¡Vamooos! ¡Also, gather! ¡Uy, qué buena! ¡Hurri, guiri! ¡Qué bueno, eh! ¡Qué difícil, guiri! ¡Quédatela, quédatela! ¡Quédatela! ¡Jajaja! 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 Un besito, tío ¡Jajaja! 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 ¡A ver, que tú vas! ¡Pero si es que tú vas incluso mejor que yo! Bueno, ahora ya no, pero antes ibas mejor que yo, así que me he dado la kill por eso, que si no te la daba, que conste. No, pero bueno, si hubiera sido mal, te la habría dado, pero ibas bien, así que digo, por culo, la kill para el nene, chaval. Iba muy bien la kill, porque te la lleva a la kill, lleva a la kill, y luego va a ser un KS. No, porque por un momento he dicho, venga, vamos a ser simpáticos, pero luego me he pensado, pero qué coño, si va 5-0, no jodas. Todo para el nene, niño. Vale, me va a robar el blue ese, quizás. Ah, no, va bot, saco bot, saco bot, saco bot. ¡NUL! Eh, el stream le pudo agregar, tío. Me cae bien. I'm coming. Estoy yo. I'm coming. I'm coming. I'm coming. I'm coming. I'm coming. Buena. Uh. Uh. Te da muy bien, Trey. ¿Qué cojones me estás contando, tío? Había entendido. Me cago en la puta. Podéis pusear, por lo menos. Sí, sí. Tira el torre, tirar el torre. ¿Pero qué me estás contando, tío? Este saco, no lo habéis visto, tío. Sí, o sea, estaba ahí mirándose, eh. Y se ha tirado la invisible cuando todo ha sido para allá. No, quería vacilar o algo, imagino. Y claro, yo tenía la Q, así que... He tirado la Q, se ha hecho invisible, pero lo ha matado. Voy a mid, ¿vale? No, eh, bueno, sí, sí. Te iba a decir que sigues pulsando, pero no. Cuidado, ese te van, eh. Sí, te van, te van, te van, te van, te van. Estoy yendo, ¿vale? Aguante tú, aguante tú. Venga. ¡Vámonos! ¡Vámonos! Ah, es que tiene señor del trueno. ¡Vámonos! ¡Chócalo! ¡Wii! A tomar por culo. Esto... Vale, síndra es la única que está viva. No, venga, vámonos, vámonos. Te voy a decir que sigues pulsando, pero no, vámonos. ¡Uh! ¡Goku! Un saludo a Goku. Oye, y muchas gracias por el follow. Lo mismo para... Dejo. El Threshkin es que vuelva a hablar. Que le diga antes, si no se me olvidó. ¿Qué? ¿Qué is it? Nada, que te follen. Gracias. No lo sé, pero que te follen. Voy a ponerme música, tío. Es una pechugona y tal. Hay un puto Komi, eh. Voy a ver a mi Blue. Anda. Anda a gasto novia. Bueno, dejámoslo ahí. Eh, Blue. ¿Pango y es de diablo o no? Ah, no sé qué. Poco le pregunto por WhatsApp. ¡No! Estoy yendo, estoy yendo, estoy yendo, estoy yendo, estoy yendo. Los ninjas, los ninjas. Hay puto Komi. Tío, que ya salva la Thresh. Estás tú que me meto mañana. Debo dar una de oro, que flipas. No tengo ulti. Tampoco. 7 segundos. Pango, ¿te quieres meter? Tengo ulti. No. Hay flash en 5 segundos. I'm puto Komi. I'm puto Komi también. Ya he dicho lo que esperas cuando el otro ya se ha metido. Ya, pues, como que a un flash. Ya ve, vamos. Y yo me meto el primero. Vamos, vamos, vamos. O lo hacéis, lo hacéis. No sé, Diego. Ah, claro, no tenía ulti, ¿verdad? Ah, sé. Se me está moviendo, Diego. Yo qué sé, por si me tira la ulti. Bye. Este no lo da- ¿Va, este no lo gaataco- Tienía la ulti, eh? Yo tenía la ulti, pero, es que. ¿Para qué? Vale, tío Tío, no tájalo. Tranquilito. Cuyateauu, olha tou. Estoy un사, unorial, un stilts conhe yummy butter Bueno por ejemplo customizable Es decir, que la la dijo Es un discoscoreal Si, si Gago, dicen que, que dicen un ipade con diano κ Se había quitadoでは Div'フォルト, Aw No hombre, si la peña es de la Lego, tampoco soy tan capullo, ¿sabes? Ya, la ulti. Termino, ¿blog? Termino, ¿blog? Tengo ulti en 10. A ver si baiteo con la Malmortiusa saco. Joder, ¿sabes lo que me meto? Si es que me meto una burrada ya, tío. Coño, Syndra. No! Run! Hostia, pues espérate, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué me baqueo? Vale, tío. Tranquilito. Tranquilito, chico. No, Sen, vete. Que si no se acerca mucho. Vas a esperar, a ver si se acerca Syndra o algo, yo que sé. No! Joder! Tío, habéis hecho que se fuera, tío. Si son unas mierdas. Intenta te llevar. ¡Ay, puto coming! ¡Vamos! Jijijiji. Jijijiji. LOL. 15-0. Uy, hay blue. Mene perla. Pam, 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 pam. No tengo mana. No está la energía. Mana amarilla. No. No. Me cago en tu puta madre, Sion. Qué estupadeo, tío. ¿Qué dice este? ¿Qué dice este? Nada, que me he rayado, tío. Que casi me muevo la doble, tío. Yo tenía el puto feeling. Uy, si ahora... Este juego es una puta mierda. Uno de vida. Como no lo mates, te revuerto. No sabía que estaba ahí. Coño, cara, espérate que me revienta el cabrón. Ostias, lo que mete, ¿no? No, pero si yo no llegaba. Bueno, pues me lo mato. Bien. Doble kill. Bueno, aún así, muchas gracias, eh. Chao. Muere. ¿Quieres que vaya a your dope contra Sion? Vámonos. Un saludo, Sensei. Un saludo, Danito. Nanu. Luis. Compañero. Ha muerto. 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 Un brillo. Me lo tenía que haber pillado antes, yo que no lo brillo. Pero nada, da igual. Tengo que hacer un perfect en esta partida, tengo que darme más kills aún, pero no me pueden matar, tíos. Uy, mi vida. Dar vuestra vida por mí, eh. Vamos, a pararse. Ah, shiii. Joder, quería saltar un Minion. Ya, joder. Hombre, quiero que me tenga un normal. Cuidado, cuidado, cuidado. Nada, que me revientan. Parecen bots. Son... Son... Lo que hicieron en la Star. ¿Lo viste, tío? Eh... Chicos, no estoy... Cagula, hostia. Justo he saltado a los pájaros. Estoy yendo. ¡No! ¡Noooo! No me tenía que haber metido, tío. Cagula, ya no hay un perfect, tío. Si antes lo digo, me cago en la puta. Y tenía alzonyas. Bueno, así ya estuve. Sí, pero ya estuve. Ahí no había servido nada. ¡Ay, qué mierda, tío! Fuck. Mati. ¿Qué línea maineas? Pues... Support. Supuestamente. No sé lo de David. Justamente. Entre comillas. Es que no sé. Como con el canal traigo todas las putas líneas, pues yo ya no tengo mi línea ya. Me muevo en todas, tío. Y por igual tú, Vayne, te van, eh. Muérete, Vayne. Muérete, Vayne. Muérete, Vayne. Muérete. Fíjate que yo me habría quedado ahí. Yo creo que así se lo hacías. ¿Ves? Se lo habrías hecho, tío. Y ahora te la va a hacer a lista, tío. Ves, tío. Tío. Ves, tío. Ves, tío. Ves, tío. Esa, eh, loco. Lo hemos visto todo. Todos lo hemos visto. Eh, pero... ¿Sabes lo que quería hacer o no? Ha quedado grabado, eh, chico. Ha quedado grabado. ¿Sabes lo que quería hacer o no? Pero ha quedado grabado, eh. ¿Sabes lo que quería hacer o no? Pero ha quedado grabado, eh. ¿Sabes lo que quería hacer o no? ¿Sabes lo que coño quería hacer o no? Pero ha quedado grabado, eh, tío. Joder. Pero ¿sabes lo que quería hacer o no? 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 Chaco, Chaco, Chaco Claro que te matan las cajas al final Sí, mañana Coño, no me, que asco Oh, que mal es el Chaco Será A tomar pa'l culo Esa Ahí, tengo la La, esta cargada Nah Nada, me piro al red La gente se la dio un montón Porque lo hiciste en directo Que que? La gente ya se la dio Si, bueno, yo no hice directo No, 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 no Uy, que buena Uy, que buena No, no, no Que no tengo zonias Desde cuando? Pero lo hacéis, no, no O si No, el geal, el geal, el geal Puto juego de mierda Por que no utilizas el geal Yo no entiendo este juego cuando se buca de esta manera Ah, bueno, me joda Ay, Dios mío Un saludo, Cristian Un saludo a Tomás Un saludo a Fer, no sé qué ¿A Facio? No sé cómo el geal no aguanta tanto de verdad Pam, 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 pam Retirada Yo me esperaba eso por dos cosas A pocositas bonitas No saco No, 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 hiros, hiros, chicos, hiros Hiros, chicos, hiros Hiros, 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 hiros Hiros, coño No tengo maestría, macho En ese momento me gustaría tenerla No, 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 no No verás Pues sí, es el Joder Man Dash Nanananan Help me Tell me Estaré fedeado Y si te tiró él pero avisadme cabrones, pandaputos me estoy yendo chicos voy 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 te haces triple eh triple así ay que perra putos flashes te han robado que mucho que uh que puto report ay que creí que tenia una poti uy coño vente para aca me encanta la e de diana es como no usted no se va usted viene conmigo papi le doy un besito si la verdad es que esta jugando con el culo este saco jude la hostia que me he hecho con el tercer básico este estial ay que perra oye yo no entiendo una cosa vamos 18 44 y una censure render confía que van a ganar o algo si el otro día ganamos que van a poner a faker ahora por syndra ahora syndra es faker verás tu verás tu no yo no puedo hacer nada me siento mucho a 3 no podía hacer nada nada me pira uy mira cajita de saco coño no 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 si no si no ella no 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 hay que sobre todo eso ay joder y se aguard por favor no tengo el otro pero así no la haberas matado ojalá la haberas metido el critico de primeras tío una pena uy que tengo ulti cuño que haces ahí oh lo pillé jai cuño no perra ah zoni pero eso es lo que te salvo uy huelísimo ah salvo ti salvo ti uaw wee no vengas oye no vengas uii que no jajajaja jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaja VUVO! Joder! Deja me la kill! Tio! No! En serio! Deja me la kill! Quedaria super bien tio! No! Habria quedado super bien tio! Habria llora y todo! En plan hijo de puta de encima vuelve! Juego que lo mejor bonito que habria quedado quedase la kill ahi! Habria quedado en toda mi familia! No, 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 que me tiré abajo en fuente Un saludo Santiago, Leo, Bruno Y pues nada chicos, ya sabéis Si os ha gustado like, si no os ha gustado dislike Dejadme en la caja de comentarios que os ha parecido el gameplay Y hasta el siguiente